¡Suscríbete al canal! Antes vamos a jugar a Ogilvy. Bienvenido a la especial Halloween. ¿Sabes qué juegos son? Adivina. O esta noche será más oscura que nunca. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no quiero morir Silencio Aquí tus palabras no valen Tu sangre saldará a la deuda del rey El templo está maldito Antes moriría en este lugar Tercera entrega de Dark Pictures Anthology Llamada en esta ocasión House of Ashes Como ya hemos ido viendo en esta colección Cada historia gira en torno a un terror concreto Y por consiguiente en nuevas ambientaciones y personajes Supermassive Games nos traslada en esta ocasión al año 2003 En plena guerra de Irak Con una larga introducción en la que conocemos a los militares estadounidenses Vemos como su misión es encontrar las armas de destrucción masiva de Saddam Un enfrentamiento entre estos y soldados iraquíes Acabar en un derrumbe de tierra Descubriendo un antiguo templo Es dentro de él donde realmente empieza esta nueva aventura Es inevitable comparar House of Ashes con los dos juegos anteriores Incluso con Until Dawn El arranque de esta nueva propuesta es mucho más lento que de costumbre Digamos que se toma más tiempo en presentarnos la relación entre los personajes principales Su manera de pensar y actuar ya se empiezan a determinar con las primeras decisiones que tomamos Con gran parte de los presentados y con un soldado iraquí iremos controlando a un personaje u otro Ya sea jugando en solitario o pasando el mando a otro jugador Según el personaje a controlar la mecánica es la habitual que nos suelen ofrecer Supermassive Games Momentos de exploración en los que buscamos objetos con los que interactuar Pistas o incluso presagios que nos muestran posibles hechos buenos o malos que podrían llegar a suceder A ellos se suman conversaciones que suelen ir acompañadas de la toma de decisiones Que influyen en la relación entre personas ¿Nuestro acompañante es de fiar? ¿Nos dejará vendidos en algún momento? ¿Lo haremos nosotros? Y todo esto mientras una extraña criatura resistente a nuestros ataques por ejemplo Intenta acabar con toda persona que haya caído en el templo No faltan los típicos Quick Time Events que, bien o mal realizados, nos pueden conducir hacia una u otra situación Como ya vimos en los anteriores, no siempre realizarlos correctamente significa que dejemos atrás el peligro Y al contrario Son muchas las ocasiones donde seleccionar o reaccionar de una manera que queremos que es la correcta Acaba con ese protagonista muerto o en mala situación Es parte de la gracia habitual de los juegos de este estudio La historia nos va llevando por distintas situaciones, cada vez más intensas Como es habitual, la aventura en su primera vuelta se nos hace corta ¿Cuántos personajes morirán? ¿Podremos hablarlos a todos? La rejugabilidad para tomar otras decisiones y ver qué sucede Vuelve a ser uno de los puntos fuertes de la que presumen los productos de Supermassive Games Es rejugándolos y viendo todas sus posibles resoluciones Cuando podemos valorar realmente la grandeza de todos los The Dark Pictures Anthology ya publicados Esa primera entrega, esta, la que se estrena directamente en nueva generación Las capturas que veis son de la versión para Playstation 5 En momentos tenemos una calidad fotorrealista, pero nosotros notamos como hay algunas acciones bruscas de los personajes Como si el motor gráfico no acabara de estar ajustado del todo Son momentos muy puntuales, pero ahí están, indicados para que en la próxima entrega esto no suceda El doblaje excelente como siempre, ayudándose de efectos sonoros que potencian la sensación de acongoje que tenemos durante todo el juego Si hablamos de la sensación de terror, indicaros que esta es la entrega que menos me ha aterrorizado Esto es el criterio personal Los otros dos tenían más giros inesperados, más sustos imprevistos En House of Ages no he tenido esta sensación y me esperaba que en este sentido se elevara al terror aún más Curiosamente, a pesar de tener un arranque más lento, es la entrega que presenta más acción Con disparos incluidos en los que debemos apuntar rápido y disparar o la situación se puede torcer Es muy plausible que Supermassive Games haya creado tres historias totalmente distintas entre sí Con una cuarta y en camino que servirá para cerrar la primera temporada de The Dark Pictures Anthology Tres temáticas y multitud de resoluciones distintas Lanzado originalmente para Wii U en el año 2014, Project Zero Maiden of Blackwater Llega ahora a un formato digital remasterizada y adaptada a los controles de Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y Windows PC vía Steam Para celebrar el 20 aniversario de Project Zero o Fatal Frame Esta IP emblemática del terror japonés destacaba por su mecánica distinta a otros juegos del género Para acabar con los fantasmas debíamos hacerles fotos No hablo de postureo ni de usar filtros para que estos queden mejor o peor en la foto, no, no, no En Project Zero debíamos utilizar nuestra cámara obscura para fotografiar todos los puntos objetivos posibles Debilitando así a lente fotografiado hasta eliminarlo Para ser más efectivos debíamos ir moviendo la cámara para que encajara bien los puntos débiles Ponerla en vertical, en diagonal, en horizontal o ir moviéndola tras cada foto según el ataque Era fácil de hacer en Wii U gracias al Gamepad Además, el uso de la cámara obscura también nos sirve para detectar objetos ocultos del pasado y traerlos al presente En PS5 podemos usar el sensor de movimiento como si fuera el Gamepad de Wii U Aunque también podemos girar la cámara en una dirección u otra con los botones superiores, como en Xbox Conforme avanzamos podemos comprar mejoras, como lentes con objetivo distinto, nuevos tamaños de fotografía, etc Recordemos que no podemos atacar a los fantasmas de ningún otro modo que no sea la cámara Tan solo podemos apartarlos y se nos abalanzan hacia nosotros para fotografiarlos después Si no somos lo suficientemente rápidos, estos nos podrán atacar y rebajarán parte de nuestra vida Recogiendo objetos como pociones, esquitos y demás curiosidades, nos pueden aparecer manos fantasmales que nos agarran Debemos sacudirnoslas lo más pronto posible Gracias a las distintas pociones y elementos curativos, podemos restablecer parte de nuestra salud y purificarnos Y es que el agua maldita de esos lares también nos afecta Recordemos que esta entrega nos traslada al sagrado Monte Hikami Escenario de muchos incidentes misteriosos y aterradores En esas tierras encontrábamos una comunidad cuya religión y creencias estaban basadas en la adoración del agua como deidad Son muchos los rumores sobre un número elevado de fenómenos inexplicables e incidentes macabros que han tenido lugar ahí Made of Blackwater nos pone en el papel de tres protagonistas Yuriko Tsukata, Miyuji, Nasaki y Ren Hojo Cada uno de los personajes con sus respectivas misiones Investigar esos hechos nos irá llevando a momentos de buena tensión Y el particular estilo del terror japonés Entre las pegas que presentaba el original Teníamos que era habitual recorrer los mismos espacios con otros personajes Que los enemigos presentaban poca variedad Que los puzzles no eran un desafío Y que en ocasiones se nos iba al control Poco optimizado también en esta remasterización No se ha aprovechado para añadir ningún contenido nuevo Más allá de nuevos trajes, un modo foto algo peculiar Y una ghost list Pero también tiene sus puntos fuertes destacables Tenemos una voz de cara que se nota bastante respecto al original Una historia absorbente y sin notable ambientación No falta algún susto puntual Y es la tensión habitual de los Project ZIU Llegando a tantas plataformas No entendemos por qué no se han localizado como mínimo los subtítulos Teniendo que jugar con subtítulos en inglés Que esta IP recrese, aunque sea en forma de remaster Es una gran noticia Pues llevamos mucho tiempo sin ningún juego destacado de terror japonés Esperemos que seamos tantos Los que disfrutemos de Maiden of Blackwater Que pronto tengamos una nueva entrega de Project Zero o Fatal Frame ¿Sigues aquí? Bien Pues ahora dos reviews más áminas Por cierto Me gustan tus nuevos auriculares El exitoso estreno en cines de Guardianes de la Galaxia Y hacía presagiar que esta pandilla de mercenarios espaciales Tenía mucho recorrido Tanto en cómic como en el universo cinematográfico de Mario Los hemos visto en distintos videojuegos Pero nunca habían tenido un juego propio realmente hasta ahora Es a jugar a Guardianes de la Galaxia Una aventura para un único jugador Cuando nos damos cuenta de que estamos ante un juegazo Es un festín de acción De conversaciones De diálogos punzantes entre los cinco guardianes De socarronería Una lucha sin descanso Contra bichos, monstruos, soldados y jefes Con toques de plataformeo, puzles Decisiones a tomar y pilotaje de naves Una aventura muy cuidada a ritmo de los ochentas Esta nos presenta a la iglesia universal de la verdad Como enemigo principal del juego Un culto, una secta La que pronto vemos actuar Y empezar a expandir su dominio por los distintos planetas Pero antes de eso Ya habremos empezado a ver todas las virtudes De este videojuego Que ampliamente supera la decena de horas El carisma que desprenden todos los personajes Y sus personalidades bien definidas Con aristas en su relación para con los demás Que se van poniendo durante la aventura Logran que ya de inicio esta propuesta sea apetecible En una vista en tercera persona Controlamos a Peter Quill Starboard Gracias a sus botas propulsoras Puede hacer saltos a media distancia Así como planear por el aire durante los ataques Sus blasters con acciones especiales Son su arma característica Gracias a su casco Podemos escanear elementos del escenario y enemigos Lo primero nos sirve para ver elementos interactivos ocultos Y lo segundo para saber información y puntos débiles De los que debemos derrotar Groot puede crear puentes con sus troncos ramas Para que pasemos de un lugar a otro Así como agarrar enemigos para que no escapen Rocket destaca por sus ataques pesados a distancia Así como por su dominio hackeando Drax puede mover grandes estructuras Lanzar partes del entorno contra los enemigos Y lanzarse contra ellos para machacarlos La agilidad de Gamora es su gran virtud Poder agarrarse a ciertas estructuras Para que alcancemos plataformas superiores Usar su arma afilada para partir enemigos Y repartir estopa La hace perfecta para atacar a media y corta distancia Aunque controlaremos solo a Peter o a StarRort El resto luchará junto a nuestro lado Controlados por la CPU De forma más o menos efectiva Lo destacable de la jugabilidad en los momentos de acción Es que podemos dar órdenes de ataque A cada uno de los otros cuatro personajes Gracias al botón superior izquierdo Y el correspondiente botón de personal Es combinando acciones nuestras con la del resto del equipo Realizando Quick Time Events cuando aparecen Y realizando finishers en el momento indicado Cuando la jugabilidad más explosiva de Guardianes de la Galaxia Saca pecho No siempre iremos acompañados de todo el grupo Tieniendo momentos también en los que esto se divide Ir mejorando nuestras habilidades y ataques Así como las del resto Y desbloqueando nuevas acciones Es parte del ligero toque RPG Que se añade a este producto La historia de este videojuego Se desgrana de forma bastante acertada ¿Gañanes de la Galaxia? ¿Qué? ¡No! ¡Rock! ¡El papeleo lo hizo, Gru! Sin ser nada del otro mundo La narrativa nos acompaña bien Durante todo el transcurso de la aventura Las conversaciones casi constantes Típicas de este grupo marginado de la Galaxia Con opciones de respuesta por parte de Peter Harán decantar la situación hacia distintos derroteros Y reforzando o no nuestro papel como líder que pretendemos ser La gran cantidad de diálogo está en la línea de las películas Para entendernos Aunque no es el Quijote, obviamente En ciertos momentos Regresamos a la infancia de Peter junto a su madre En lo referente al gameplay Es un juego que te ofrece de todo Acción a destajo, plataformeo, puzles Siendo críticos Hay que indicar que en ciertos momentos El caos en pantalla es habitual en zonas agotadas Donde además la cámara a veces no ayuda Puede costar un poco adaptarse al uso de los distintos tipos de disparo Y estar dando órdenes constantemente a los compañeros Pero una vez lo controlamos todo Disfrutamos a tope Esta es una aventura lineal Y quizás un poco más de libertad le habría aportado un plus Aún así funciona perfectamente con lo que nos plantea Eidos Montreal La ambientación tanto visual como sonora es brutal Los distintos escenarios nos brindan localizaciones interiores y exteriores Todas ellas muestran unos acabados muy llamativos Con lugares que nos dejan boquiabiertos con su calidad Otro punto a favor es el diseño de los enemigos Ya sean monstruos o soldados que obedecen al abre En lo referente al apartado sonoro Tanto Gamora, Drax como Rocket En nuestro territorio Tienen la misma localización al doblaje que hemos oído en las películas En cambio Star-Lord y Groot tienen voces distintas Hay muchos guiños a los cómics originales Y mucho ritmo ochentero con canciones emblemáticas Además, es cierto que Guardianes de la Galaxia Podría haber exprimido más alguna de sus bazas Pero es indiscutible que es un juegazo Una aventura fantástica, larga, interesante Repleta de momentos sorprendentes Y que sabe aprovechar la licencia perfectamente Vamos, Groot, hay mucho que hacer Rocket ¿Qué le pasa? La aberración nunca está contenta Los mundos abiertos y Ubisoft tienen una relación especial Esa compañía que más juegos de mundos abiertos publica Y este año tenemos un mundo abierto por doble parte Far Cry 6 y Raiders Republic El juego que nos ha ocupado Un multijugador de deportes extremos muy alocado Y de jugabilidad arcade En el que competimos online con otros Llevando bicis, esquís, tablas de snow y trajes de hadas Una propuesta que es todo un acierto Y que cumple sobradamente con las altas expectativas Que nos dejó la beta Seguramente Raiders Republic no habría existido Si Steve no se hubiera desarrollado Y es que hay muchas ideas de ese producto Que se evolucionan ahora Para sacarles el máximo partido en este nuevo video Este mundo abierto, desarrollado por Ubisoft and Esi Nos transporta paisajes impresionantes de Estados Unidos Entre los que encontramos varios de los parques nacionales norteamericanos Breeze Canyon, Yosuit Valley, Sequoia, Zin, Canyonlands, Mammoth Mountain y Grand Teton Todos estos parques están adaptados libremente Para adaptarse a la jugabilidad que plantea Raiders Republic Como resultado, tenemos el territorio de deportes al aire libre más bestia Que podamos recordar Y el más vistoso también De todos los juegos arcade que recuerdo de Ubisoft Este es el que más rápidamente se adapta a cualquier tipo de jugador Su control sencillo y con ayudas Permite que hagamos piruetas, aterrizajes y movimientos más certeros Pero con menos esfuerzo Eso sí, a costa de reducir nuestra recompensa final Si por el contrario prefieres tener todo el dominio y valerte por ti Puedes desactivar cualquier ayuda Esta es la opción recomendada para exprimir al máximo este juego La jugabilidad es impecable Tan divertida y loca como desafiante No se trata solo de ganar Sino también de hacer el cabra mientras competimos Es decir, realizar piruetas Cuantas más mejor y cuanto más espectáculo Más nos divertiremos Y más recompensas ganaremos Además, siempre podremos rejugar X prueba Para mejorar el tiempo O conseguir mejores posiciones o premios Raiders Republic no tiene un fin concreto Y es fácilmente ampliable De esta manera, tenemos un juego que como servicio A poco que se mantenga el reto Y se vaya añadiendo contenido de calidad Estamos dando un juego que nos puede durar mucho tiempo En nuestro disco duro Si no tiene fin, ¿cuál es el propósito de este juego? Bueno, pues ir realizando pruebas Y pruebas, y pruebas Y más pruebas Y otras pruebas consecutivas Para ir consiguiendo estrellas respectivas De cada especialidad Mejorando así y personalizando a nuestro personaje En cada disciplina Gracias a las nuevas opciones que iremos conseguiendo Enfocado a la competición online Se nos ofrecen distintos modos de juego Por cada una de las disciplinas El modo más bestia es con las carreras masivas Con hasta 64 jugadores En plataformas de nueva generación Ganar posiciones no resulta fácil Así que el pique está asegurado Probad distintas estrategias Y estratagemas para ganar posiciones También tenemos un modo versus En el que competimos con hasta 5 jugadores Para ver quién es el mejor Modo perfecto para jugar con amigos Los trick battle Son eliminatorias de 6 contra 6 En las que debemos conseguir todos los trucos En los distintos módulos Para capturarlos y ganar puntos El equipo con más puntuación Gana Por último también destaca Free for all En este modo podemos desafiar Hasta 11 oponentes Y demostrarles nuestro dominio Superando un listado de eventos Por si fuera poco Podemos Debemos explorar cada territorio Pues además de descubrir puntos de interés E ir a nuestra bola También encontramos retos aleatorios En los que participar Momentos destacables Y pruebas semanales Ya os he dicho Que la oferta es casi ilimitada Estamos ante un territorio social En el que veremos Multitud de otros jugadores conectados Experimentando las distintas pruebas disponibles Que iremos desbloqueando Para poder presumir Deberemos ir ascendiendo de nivel Accediendo así a nuevos patrocinadores Contratos Accesorios Materiales Etcétera Incluso podremos tener acceso A la Red Bull Rampage Y a los X Games Nuestro progreso como jugador Va separándose un poco más Cada vez que subimos de nivel Alcanzando niveles básicos rápidamente Pero exigiéndonos cada vez más Esquí Snowboard Bici Vuelo con traje de alas Con traje de alas propulsadas Con cualquiera de ellos Nos lo pasaremos bomba En este magno espacio de juego Repleto de detalle Y diversión Si bien es cierto que tenemos micropagos Estos son principalmente estéticos Y no aportan ventajas reseñables Más allá de un mejor aspecto Como ya vimos en Far Cry 6 Y su enorme mundo de juego Raiders Republic También puede presumir De tener un apartado técnico impecable Quizás los rostros De los personajes Podrían estar mejor definidos Pero la larga distancia De dibujado Que nos muestra el juego El detalle de todo el entorno El uso del color Y lo llamativo de la propuesta Hacen lucir sobradamente Su apartado visual Y si Hay algún bug O enganchala puntual Que también veréis Pero bueno Nada destacable Indicar que el Gear 1 Llega cargado de actualizaciones gratuitas Con nuevos modos multijugador Eventos en directo Desafíos Kits exóticos Packs cosméticos Entre otros Raiders Republic Es pues Pura locura Un vicio arcade Que pone el listón muy alto A quienes quieran ofrecer Algo parecido Así pues Larga vida A la república Sensesión Sensesión Ha sido un placer Daros una buena dosis De sustos y contenido Buenas noches Hola ¡Senses! 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 Gracias por ver el video.